Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy muy bien, gracias por verme. Si eres nuevo, yo soy Marta Culley, te invito a que te suscribas, darle like y compartirlo con toda tu gente. Y bueno, el día de hoy os traigo un vídeo muy solicitado por muchas de vosotras y es un look con productos económicos, sí, productos económicos que ya me lo estáis pidiendo hace mucho y es un look así de fiesta para estas noches de verano y usé esta hermosa paleta de Milani, es la Bolt Obsessions y bueno, me decanté más para hacerme pues un smoothie eyes como podéis ver y aquí es la prueba que con productos económicos, chicas, podemos hacer un maquillaje wow. Así que quedaros hasta el final a verlo, os voy a dejar abajito en la cajita de descripción todos los productos usados del día de hoy y espero que os guste mucho. Aquí entra el vídeo. Muy bien y vamos a empezar hidratando el rostro, voy a usar esta crema hidratante de Día Dermin, esta de aquí chicas. Muy importante hidratar el rostro y no os olvidéis del cuello también. Y ahora del primer de prebase, chicas, me voy a aplicar esta de L'Oreal, esta linfa libre, Matte Lock, es acabado mate, es transparente, es así, bien blanquita, pero ella se pierde en la piel y yo me lo aplico en la zona 3 para minimizar los poros y áreas donde tú más brilles. Te va a ayudar a evitar brillos y que te dure más el maquillaje también. Muy bien, de base nos vamos a ir con esta de Maybelline de 24 horas. Chicas, esta tiene bastante cobertura, así que si lo que buscáis es cubrir imperfecciones y que os dure mucho, pues esta es una buena opción. El tono que yo estoy usando es el 128 Warm Nude, ¿vale? Y me la voy a aplicar con esta esponjita que es de Royal Techniques, chicas. Es muy similar a la Beauty Blender, me gusta porque es muy blandita y pues te ayuda a difuminar muy bien. Así que si no puedes conseguir la Beauty Blender, chicas, esta es una buena opción y la conseguís muy fácilmente. Con poca cantidad os basta porque la verdad es que cubre mucho, chicas. Podéis ver. Bueno, chicas, ahorita vamos a cubrir un poquito, neutralizar la ojera e iluminar y me compré estos dos correctores de Maybelline de Super Steak. Es de full cobertura, es en el tono 18 y en el tono 15, uno para neutralizar y el otro para dar luz. Voy a estrenarlos, así que a ver qué tal. ¡Guau! Se nota que tiene bastante cobertura. Ok. Este es el tono 18, ¿vale? Vamos a darle toquecitos. Es un tono así más peach, ideal si tienes ojera oscura para neutralizar. Bueno, como visteis, cubre bastante. No me he puesto mucha cantidad, menos es más, recordad. Y ahorita vamos a ponernos el clarito, el número 15. Lo voy a poner más a rán de la nariz para iluminar muy bien toda esta área. Este lo voy a subir para arribita y para el exterior. Tac, tac, toquecitos. Y estoy viendo que se seca muy rápido, chicas, así que os recomiendo primero aplicar en un lado y después en el otro. No es como he hecho yo de aplicar a los dos lados a la misma vez porque se seca muy rápido, estoy viendo. Ahora voy a sellar el corrector, chicas, con esta paleta de L.E. Colors. Contour Palette. Esta está muy bien porque te vienen tonos más claros para iluminar y otros para contornear. Y vienen distintas tonalidades si eres más morenita o más blanquita. Así que es estupenda. El tono que yo voy a usar es el más blanquito, este de aquí. Recordad siempre a toquecitos, no arrastramos porque si no levantamos el producto que tenemos debajo. Ahora con este tono un poquito más medium, diría yo, un tono medio, voy a sellar el resto del rostro. Ahora voy a aplicarme este de aquí que es más bronce para contornar un poco el rostro. Un poquito de color. Agarro un poquitín de este del medium y lo mezclo aquí entre el clarito y el oscuro, que se pierdan entre ellos. Ahora voy a usar esta paleta de Highlight de Milani. Esta se llama 03 Rose Glow Highlight Palette. Y voy a usar estos dos. El doradito y este más rosadito, los voy a mezclar. Voy a poner un poquito de Fix de Maybelline para que sea un poquito más intenso. Voy a ponerlo aquí en el pómulo. ¡Wow! Muy bonito. Punto alto de la ceja. Un poquito aquí en el medio para iluminar. Chicas, este iluminador me encanta. Os lo recomiendo. La pigmentación es ¡Wow! Con poquito producto te basta. Ok, ahorita me voy a aplicar el más rosita como rubor. Y esta brocha, por cierto, si estás buscando brochas buenas, bonitas y baratas, chicas. Esta de Realtec Needs, os la voy a dejar por aquí, os la súper recomiendo. Son buenísimas. Así que voy a darme un toquito de este. Que realmente es iluminador, pero me gusta usarlo de rubor. Darle un toquito. Muy bien. Vamos ahorita a enfocarnos en las cejas, chicas. Pues bueno, me las peino un poquito. No me va a complicar mucho. Simplemente rellenar un poquito con sombrita. Y voy a usar esta paleta de Ellie Colors. ¿Vale? Veis que vienen varias tonalidades. Voy a mezclar estas dos. La clarita y la más oscurita. Y bajaremos el corrector en todo el párpado móvil también. Lo usaremos de prebase. Y ahora nos enfocamos en los ojos. Y quiero usar esta paleta de Milani, Bold Obsessions, chicas. Esta tiene un total de 12 tonalidades. Os la muestro. Me gusta mucho. Es así pequeñita. Viene con un espejito. Y la veo ideal también para viajar. Podéis ver aquí las tonalidades. Y la pigmentación es buenísima. Ya la he probado. Y el día de hoy quiero usar este gris atinadito de aquí. Quiero hacerme un poco smoky. Lo voy a aplicar en el párpado móvil a toquecitos, chicas. Y ahorita lo voy a difuminar aquí en la cuenca. A subir un poquito. Y ahorita con una bruchita un poquito más grande para que se pierda muchísimo más y no quede marcado. Que se difumine bien, bien, bien. Y ahorita vamos a solizarlo un poquito con este marrón de aquí. Muy poquito. Que se vaya perdiendo. Ahora voy a iluminar con este tono de aquí. Punto alto de la ceja y lagrimal. Wow. Tremenda pigmentación, eh. Estoy aplicando el mismo gris atinadito abajo de las pestañitas. Y aquí en la esquina lo junto con el de arriba. Ahora voy a usar, chicas, este lápiz negro Stay Put Waterproof Eyeliner de Milani. Este lápiz, chicas, es wow. Tiene una pigmentación súper. Dentro de la línea de agua. Ahora vamos a agarrar un poquito de este negro mate, ¿vale? Y lo vamos a aplicar un poquitín aquí en la cuenca, para dar profundidad. Y ahora vamos a estrenar este Líquid Eyeliner de L'Oreal acabado mate, entre las pestañitas. Lo difumino un poquito aquí en la esquina, con el negro mate. Voy a poner el negro también, con el de abajo de las pestañas. Muy bien, máscara de pestañas. Vamos a aplicarnos estas de L'Oreal Voluminous Original. Chicas, esta es un negro súper intenso. Me encanta, me da mucho volumen. Vamos a ponernos unas pestañas postizas, chicas. Voy a usar estas de Envy, Remy 3D. También las voy a estrenar el día de hoy. Vamos a ver qué tal. Ahora vamos a terminar los labios. Los estoy sellando con un poco de polvo, para que nos dure más. Voy a usar este perfilador de NYX. Este es el tono... El tono 14, Nutsu de Schuss. Primero ilumino un poquito el arco de cupido. Y voy a usar este labial de Gigi Haddick. Colaboración con Maybelline en el tono MAC Culp. Muy bien. Y vamos a terminar con el Setting Spray fijador de Maybelline Master Fix. Este de aquí, chicas. Y con esto terminamos. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. Espero os haya gustado muchísimo. Yo quedé la verdad que muy contenta, muy satisfecha con el resultado final. Me ha gustado mucho. Y bueno, espero que lo pongáis en práctica. Os voy a dejar abajito en la cajita de descripción los productos usados del día de hoy. Y nada, suscríbete, darle like y compártelo con toda tu gente. Esto me va a ayudar muchísimo. Y os voy a dejar abajito en la cajita de descripción los productos usados del día de hoy. No olvides seguirme en mis redes sociales. Marta Cuyall y Meca me encuentras en Instagram. Y nada, os quiero muchísimo. Y nos vemos la próxima semana. Un besote. Chau, chau.